Esencia de energía Esencia de energía que viene de las entrañas De las entrañas Esencia de energía que viene de las entrañas De las entrañas Una puerta que te impulsa y te frena Una balanza que equilibra y se compensa ¿Dónde se encuentran? ¿Dónde se encontrarán? Una puerta que te impulsa y te frena Una balanza que equilibra y se compensa ¿Dónde se encuentran? ¿Dónde se encontrarán? Sal, sal, sal De las entrañas Sal, 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 sal Aquí no haces nada Sal, 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 sal De las entrañas Sal, 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 sal Aquí no haces nada 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 Busco la paz en mi mente perturbada Una buena canción Encuentro la calma Escuchar tu voz Se me cura el alma Dejarse llevar Por la locura desatada Un pequeño gesto Una mirada Una idea Un pensamiento conjunto El constante movimiento del mundo Y en un segundo Encontrar la salida del laberinto En el cuadro que pinto Y en los ojos que lo ven La energía que fluye Agua que se diluye en el diluvio Acaba en charcos turbios Que mojan mis pies Ver a otra persona crecer Una reja que se abre Unas cadenas que se rompen El caos, el desorden Hablo de lo real Del imaginario De apagar la tele Y ponerte a hacer algo Varios colores, tiñe El alma no tiene color El interior El alma no tiene color Urgo adentro Porque es donde encuentro Lo que tanto buscaba En el exterior Una idea que no se deja aplastar Por lo viejo El amanecer Que llegó La noche estrellada La luz de una cueva El sol en la cara El olor de la cascada De una montaña sin pisada Humana Dame la mano hermana Que no, que no, que no Que no estás sola Canta, saca las tripas Y engordan, Sancha Ocupa Espacios que te daban vergüenza Recuerda con tu abuela Tu historia silenciada Tu historia natista Levanta y anda Anda que no tienes historias Pa' contar Pa' justificar el miedo Que te encierra Yo deliro Yo decido Yo amo Piento y siento Luego existo Vomito todo el color Para llenarme Para siempre de amor Varios colores, tiñe El alma no tiene color El interior El alma no tiene color El alma no es ni blanca Ni negra El alma no se lleva en la entraña El alma Dime que es el alma Dime que es el alma Dímelo tú Si no creo en Dios Que es el alma Dímelo Dímelo De energía que viene de las entrañas De las entrañas Esencia De energía que viene de las entrañas Sal, 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 aquí no haces nada Sal, 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 sal